Chori, yo sé que quieres Hace tiempo lo sé Enviando fotitos pa' calentarme Pensando que yo nunca voy a llegarle Y ahora que me tienes de frente Dime qué piensas hacer Si quieres bella que amos pero antes Baby déjame tocarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero Tú sues ti Tú solo déjate llevarme Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevarme Tú solo déjate llevarme Yo no buscaba nada pero a ti te encontré Tú jebo no sabe nada así que olvidate de él Solo somos tú y yo Apaguemos el cel Y quítate la ropa que te lo quiero hacer Llevo tiempo esperándote Matándome como loco deseándote Viendo tu foto imagino devorándote Como Kalimba no sé qué hago buscándote Baby déjame tocarte Quiero confesarte Baby déjame tocarte Quiero confesarte que hace tiempo te quiero Luz vestir Tú solo déjate llevarme Que pa' luego estarte Yo sé que tú también quieres de mí Tú solo déjate llevarme Tú solo déjate llevarme Top de la Una Lili Pétalos champaña y vela Compra un panty y beso modela Voy a comerte con tutela Tenía plan Y por chingar me lo cancela Yo te quiero a ti desde la escuela Te acuerdas bella que amos escuchando Valky D выбla Tumoy Despillo y te di una pela De ti quiero sexo, sin amores de novela Baby, tú y yo sigamos haciéndolo Mientras nos quemamos en la habitación Baby, solo déjame probarte Quiero confesarte Que hace tiempo te quiero desvestir Que solo deja de sudarte Que pa' luego es tarde Yo sé que tú también quieres de mí Que solo déjate llevar Yeah, Alex Rose Yeah, JX, el ingeniero Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé Dino de Billionaire, Dime Lee Liano Yeah, oídos fresh Yeah, sex, flicks I want to give you everything you want Baby, baby, you love me Yeah, tamedou Yeah, just... Yeah, where you are